Inmediato ese modelo de vientos porque hoy sí que ha estado ventoso como hablábamos nuevamente les recuerdo que sigue latente esa advertencia y ese aviso por fuertes ventarrones tenga mucha cautela no subestima el poder de estos vientos que en algunas ocasiones pudiera superar esas 60 millas por hora las zonas más afectadas pues la montaña porque el viento se comprime y pasa de una forma mucho más rápida periodo fuerte que debe continuar durante la mañana del martes por esta razón las advertencias están en vigor hasta mañana muy al pendiente de univisión 34 para saber entonces si se va a extender o no y notan también la diferencia en temperaturas dado a ese viento el viento de Santa Ana que una vez cruza la montaña se calienta y es justamente en la cuenca de Los Ángeles en donde hoy estuvieron las temperaturas un poco más cálidas alcanzando 74 si el centro de Los Ángeles 73 Fullerton hacia el Inland Empire superaron esos 60 grados para esta noche 65 una vez desciende el sol esas temperaturas también de igual manera van bajando y esta es la tendencia de la temperatura para nuestra jornada vamos a tener temperaturas en los altos 70 grados para los próximos días descendiendo para el fin de semana porque porque se acerca otro sistema que pudiera generar algo de lluvias como lo hizo este sistema que pasó la noche de ayer generando esa humedad sobre nuestra zona ya está un poco más hacia el sur mañana dominados por este sistema de alta presión así que mañana pudiéramos ver un incremento en la temperatura en cuanto al modelo algo de nubosidad acercándose a nuestra zona para los próximos días y ese potencial de lluvias que va a llegar entonces a partir de sábado y domingo y para que vea más en detalle ese pronóstico del tiempo los recuerdo que puede descargar nuestra aplicación móvil Univisión 34